Vamos a hablar ahora de una encuesta que ha sido publicada por la empresa Diagnosis. Si alguien tiene algún reclamo, que se contacte con Diagnosis. Nosotros no hemos hecho esta encuesta, simplemente se la vamos a reflejar. Y si no les gusta, pueden cambiar o pueden decir lo que les guste. Pero esta es una encuesta que ha hecho Diagnosis y eso vamos a reflejarlo. Vamos a pantalla completa, por favor. ¿Qué dice la encuesta de la empresa Diagnosis? Que se ha tomado el trabajo de fijarse qué pasa entre esta pelea intestinal, intestina. Una pelea que parece sin tregua entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. ¿Qué dice la empresa Diagnosis? ¿Luis Arce o Evo Morales? Es la pregunta. ¿Quién es el mejor líder? La pregunta es, según su opinión, ¿quién es mejor líder? ¿Evo Morales o Luis Arce? En los resultados generales, la empresa Diagnosis en esta encuesta dice que Luis Arce tiene el 22% Evo Morales, un 18%. Ninguno de los dos, para los encuestados, ninguno de los dos es, digamos, un mejor líder, 44%. No sabe, no responde el 16%. Fíjese usted, volvemos un poquito para atrás, si sumamos el 22% más el 18% de Luis Arce y Evo Morales, no le ganan a ninguno entre los dos juntos, porque ninguno se lleva el 44%. Y Luis Arce y Evo Morales se llegan apenas al 40%. Seguimos. ¿Quién es mejor líder? Evo Barce, según la clase social, fue la pregunta de la empresa Diagnosis. La clase social media típica considera que el 32% para Luis Arce, un 3% para Evo Morales. La clase social media baja considera que Luis Arce tiene un 18% y un 12% de Evo Morales como mejor líder. La baja considera que un 18% para Luis Arce y un 18% para Evo Morales en torno a quién es mejor líder. Para la clase social de pobreza, un 32% para Luis Arce considera que es mejor líder y un 31% para Evo Morales. Seguimos. ¿Quién es mejor líder? Es la pregunta. Evo Barce, según área de residencia, área de residencia urbana, 24% para Luis Arce y 9% para Evo Morales. El área rural, un 11% para Luis Arce y un 29% para Evo Morales. ¿Quién es mejor líder? Evo Barce, según Ecoregión. Ecoregión Altiplano, Luis Arce, 29%. Evo Morales, 14%. Ecoregión de los Valles, 28% para Luis Arce y 24% para Evo Morales. Ecoregión de Tierras Bajas, 7% para Luis Arce y 17% para Evo Morales. ¿Quién es mejor líder? Evo Barce, según departamento, Cochabamba considera que Luis Arce tiene un 17% frente a un 29% de Evo Morales. Chukisaca considera que Luis Arce tiene un 28% frente a un 26% de Evo Morales. El Beni le da un 23% a Luis Arce y un 21% a Evo Morales. Pando le da un 18% a Luis Arce y un 9% para Evo Morales. ¿Quién es mejor líder? Evo Barce, según departamento, La Paz le da el 35% a Luis Arce y un 19% a Evo Morales. Potosí le da un 16% a Luis Arce y un 14% a Evo Morales. Oruro le da un 25% a Luis Arce y un 14% a Evo Morales. Tarija le da un 31% a Luis Arce y un 4% a Evo Morales. En Santa Cruz ambos están terribles, no llegan ni al 10%. Luis Arce tiene 7% en Santa Cruz, Evo Morales tiene un 4% en Santa Cruz. Arce y un 10% a Evo Morales. Gracias.